Este libro de pecados que tiene la primera piedra Aquí está, jamás le fui infiel a Julieta Tengo los mensajes donde se le avisó que yo estaba con Ángela Tengo todo ahí, todo está en orden, mi conciencia está limpia, ¿ok? Ahora Si quieren seguir hablando, que ta, 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 ta Informes en tantito, no la chingan Hicieron hasta una telenovela de puras teorías y cosas estúpidas El fan de su relación ni siquiera existe O sea, nunca existió ese comentario de fan de su relación Ni la foto, ni esas cosas eran del perfil de mi esposa Ni nada, ni siquiera andan los tiempos Y todo como estúpido, fan de su relación ¡Gracias! ¡Gracias!